De gran parte de la provincia que sé que están acá, al igual que yo, acompañando a un gran amigo nuestro, pudiendo mirar atrás con el orgullo de decir cambié la historia de Lomas y construyendo además sucesión y futuro con la generosidad que lo caracteriza. ¡Wow! ¡Mirá lo que es esta cama, por favor! Gracias Martín, estoy feliz de estar acá, por nuestra amistad, por nuestra historia, pero sobre todo porque sé que tus vecinos no te van a olvidar nunca. ¡Gracias!